A pesar de ser exitoso, Dimash no es pretencioso y tampoco se cree estrella. Es modesto, humilde y a veces incluso es hasta tímido. Al mirarlo, es difícil saber que hay una superestrella de fama mundial frente a ti. ¿Ha cambiado mucho tu vida cotidiana? ¿Qué significa el dinero para ti? Para mí, el dinero es simplemente nada en realidad. Solo necesitamos ganar dinero para vivir. ¿Llevas dinero contigo? ¿Tienes una billetera con dinero? No. Ni siquiera recuerdo la última vez que fui a una tienda de comestibles. Debe haber sido un par de años atrás. ¿Sabes cuánto cuesta el pan en Kazajistán? ¿O en Rusia? ¿O leche? ¿O un auto? ¿Estás presente en la vida, en la tierra? ¿O estás totalmente absurdo en tu arte? No sé el precio del pan porque tengo un hermano menor que va a la tienda. Pero sé cuánto cuesta un micrófono newman. ¿Y cuánto es lo que cuesta? Cinco mil dólares. Es una gran cantidad de dinero. Sí, estoy de acuerdo. No me gusta hablar de dinero en general porque simplemente no vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!